En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Esta es la noticia del día. Pese a los controles que realizan las autoridades en las estaciones del sistema masivo Mío, los ladrones no descansan. El hurto a celulares, billeteras y relojes son el pan de cada día en las estaciones del sistema. Hombres y mujeres se dedican a recorrer las 30 estaciones que tienen el Mío para cometer lo que se conoce como el cosquilleo. Hablamos con víctimas, autoridades y expertos en este tema. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano, especialmente a ustedes que nos siguen en vivo, a través de Facebook, Twitter, Wowplay y nuestro portal web 90minutos.com. Emisión de viernes, hoy 4 de mayo de 2018. Hola Gigi, buenas tardes. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga cuáles son las estrategias que usted considera se deberían llevar a cabo para velar por la seguridad de los usuarios en las estaciones del Mío. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Niños entre 12 y 17 años de jamundí no van al colegio por raspar hoja de coca. 91 mil obligaciones entre comparendos e impuesto vehicular no pagado prescribieron y no serán cobradas. Un hombre murió al caer de una obra en la que trabajaba sin ningún tipo de seguridad social. Familiares denuncian que la empresa que lo contrató no les quiere responder. Una madre busca a través de acciones judiciales que su EPS le cumpla con la entrega de una serie de medicamentos que necesita para su pequeño hijo. Y en deportes, América de Cali quedó eliminado de la fase de cuartos de final al perder con Medellín 3 por 1. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Esta es la noticia del día. Vamos con el desarrollo de la noticia del día. Robos dentro y a los alrededores de las estaciones del sistema de transporte masivo en Cali ya han dejado a varias personas heridas. Y por su parte, usuarios del Mio aseguran que para evitar estos atracos falta pie de fuerza en las terminales y estaciones y en los propios buses. Pero, ¿cuál es la percepción de seguridad de los usuarios y los planes de choques de la Policía Metropolitana de Cali para evitar los delitos en el masivo? Esta es la noticia del día en 90 minutos. Claudia Rueda es estudiante universitaria y es usuaria del sistema masivo. Hace menos de una semana se dirigía a clase en la ruta E21. Asegura Claudia que era la una de la tarde cuando un delincuente ingresó con una pistola al articulado que hacía su parada habitual en la estación Meléndez. El hombre la abordó la intimidad con un arma de fuego y le arrebató el celular, escapando tranquilamente. Inmediatamente empecé a gritar, a pedir auxilio y el joven se encontraba dentro de la estación. Pues yo esperaba de pronto reacciones de los guardas de seguridad o de pronto de policías, pero en esos momentos no había presencia policial y los guardas no pudieron hacer nada. En esa misma estación, el miércoles anterior, fue herido de gravedad. Es Gerardo Avendaño, un hombre de 22 años quien recibió una apuñalada luego de que le hurtaran su teléfono móvil. Pero los delincuentes en las estaciones del mío no solo atacan con arma de fuego ni con arma blanca, también se camuflan entre la multitud para adueñarse de lo ajeno, como es el caso de Janer Andrés Acevedo, otro estudiante víctima. No, pues no me he dado cuenta y me han abierto el maletín y baila. Los casos de robo dentro de las estaciones del mío son comunes, hacen parte del diario Vivir de los Usuarios. Un familiar suyo fue víctima dentro de una estación del mío de robo, ¿cómo fue? Pues ella estaba esperando el mío que la llevara a la casa y cuando un señor se le acercó y le dijo que le pasara todo lo que ella tenía en la estación del mío. De acuerdo con la Liga de Estudiantes de Usuarios Mío, a diario se reportan entre 10 y 15 robos en las diferentes estaciones del sistema, hurtos que son cometidos principalmente en las horas pico y en estaciones que carecen de vigilancia. Ahí es cuando lo aprovechan los delincuentes para el famoso cosquilleo. Al interior de los articulados o de los padrones también aprovechan, pues, que están grandes multitudes para sacar, chalequear a la persona y los usuarios no ven un apoyo constante de Metro Cali porque ni siquiera hacen un seguimiento a los casos concretos que se presentan. Desde la Liga de Estudiantes han identificado que las estaciones del oriente y del centro de la ciudad son las más vulnerables. El convenio entre Metro Cali y la policía tiene a disposición 300 uniformados distribuidos en 7 tramos. Pese a que el trabajo es constante, los delincuentes no descansan. A diario son detenidos hombres y mujeres que se dedican a hurtar en estas estaciones. Se han capturado 33 personas que están prácticamente, cometen los hechos delictivos dentro del sistema, o sea, dentro de las estaciones de servicio, de transporte público. Igualmente ya desarticulamos una banda dedicada al hurto también dentro del sistema masivo. Las autoridades aseguran que están trabajando con hombres encubiertos para poder desmantelar estas estructuras, pero piden a la ciudadanía que por menor que sea el robo, denuncien para poder atacar el problema de raíz. ¿Y usted qué opina de la seguridad dentro de las estaciones del Mío? Yo cuando entro, pues siempre estoy mirando para los lados, porque sí he tenido amigas que sí las han robado. Hay las armas muy inseguras, en estas estaciones no hay inseguridad, un solo vigilante no tiene arma, mucha delincuencia, y en esta olla, papá. Hay mucha inseguridad, pues se escuchan muchos casos de robos. En mayor parte se maneja una gran seguridad, pues la policía se mueve y todo. Yo creo que es regular, depende también como de las, de donde estén ubicadas las estaciones, entonces también a uno le da como más temor, ¿no? Más que todo las del oriente, la nuevo latir y amanecer. Recuerden que en nuestro segmento digital, a partir de la 1.30 de la tarde, tendremos más información y análisis sobre la seguridad en las estaciones y buses del Mío. Para discutir sobre el tema, estará en el estudio de 90 Minutos, Johnny Chavarro, experto en seguridad. Ustedes pueden seguir opinando a través de nuestras redes sociales con la etiqueta Opino en 90. Y en otras noticias, niños entre 12 y 17 años de Jamundí no van al colegio por raspar hoja de coca en la zona rural del municipio. Sin embargo, hasta ahora no hay denuncias en bienestar familiar. El alcalde de Jamundí advirtió que en estos momentos hay en curso una investigación para determinar cuántos niños han abandonado el colegio para irse a raspar coca en la montaña de este municipio. Esa es una encuesta que hizo el CIRITI a nivel nacional y aparece en Jamundí reportado con 47 casos de niños en trabajo infantil. Pero lo que se comenta es eso, de que de pronto algunos niños han desertado las escuelas y pueden estar haciendo un trabajo de lo que le llama raspachín. Los niños que, según la encuesta nacional, estarían practicando esta actividad corresponden al área rural. El reporte dice que es la zona alta del municipio de Jamundí, que es una zona muy grande, corregimiento desde San Antonio, Villa Colombia, la meseta, la liberia, pues que se vea afectado por un tema de inseguridad, por el tema que todos conocen y que es un tema de narcotráfico. Los menores estarían ejerciendo esta práctica impulsados por sus padres y tienen edades entre los 12 y 17 años. Hasta ahora, no hay ninguna denuncia en concreto ante bienestar familiar. La Secretaría de Movilidad anunció que prescribieron más de 91 mil obligaciones entre comparendos e impuesto vehicular no pagado. La Secretaría de Movilidad de Cali adelantó el proceso de prescripción. Son 19 mil 230 obligaciones por impuesto vehicular y 72 mil 742 obligaciones por infracciones. Al adelantar esta prescripción, esto se notifica al CIMI, quien deberá bajar del sistema de información todas estas multas y la persona queda liberada para poder adelantar trámites. Mientras tanto, el número de multas en la ciudad va en aumento. Así lo aseguró el funcionario, pues el año anterior se registraron 350 mil infracciones. En lo corrido del año, van 100 mil. Se pasó del año 2015 de 56 mil millones de pesos de ingresos a 74 mil millones de impuestos en el año 2017. Un incremento de casi el 50% en tan solo dos años. Otra de las preocupaciones de la Secretaría es que hay más de 25 mil vehículos en los patios, por lo que se implementarán una serie de descuentos para que los ciudadanos se acerquen y saquen sus vehículos. Donde van descuentos desde el 10% aquellas personas que tienen más de 60 días el vehículo en patios hasta el 75% aquellas personas que tienen más de un año de su vehículo en patios. Para enterarse de los descuentos o si su deuda prescribió, puede acercarse a la Secretaría de Movilidad ubicada en Salomia. Un hombre perdió la vida luego de caer de un tercer piso en la obra donde trabajaba. Su familia denuncia que no contaba con ninguna dotación de seguridad ni estaba afiliado a una ARL y que ahora la empresa no quiere responder. Este es el hotel que se está construyendo en la carrera 34 entre calles Séptima y Octava. Aquí trabajaba Mario Alberto Moncada cuando cayó del tercer piso al segundo y murió sin que alcanzara a ser llevado a un centro asistencial. Su madre asegura que Alberto no contaba con ninguna protección en el momento de la caída. Cuando sucedieron los hechos pues ya el otro día que todo con el dueño de la obra que me lo tenía sin ninguna aseguración de nada entrevistaron los otros obreros y tampoco nadie aseguraba ahí nadie con un casco nada 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 La mujer asegura que dependía económicamente de su hijo y que ahora solo quiere que la empresa le responda. Mi hijo no vale ningún dinero pero que me respondan que fue un descuido de los patrones pues un descuido porque como no le van a exigir la protección y el médico legista lo dijo muy claro de pronto con el casco se nos hubiera protegido de ese golpe en el cerebro 90 minutos intentó comunicarse con los propietarios de la empresa encargada de la construcción y esta fue la respuesta Y otra madre está buscando a través de acciones judiciales que su EPS le cumpla con la entrega de una serie de medicamentos que necesita su pequeño hijo hasta ahora no ha tenido éxito Cuenta Caterino Tálvaro que desde hace seis meses viene luchando para que su EPS le entregue los medicamentos que con urgencia necesita su hijo de tres años Noviembre diciembre enero febrero marzo de abril hasta la fecha está el sol que no gente de la droguería dice que no que no los tiene y que me cambien de prestador El menor sufre de una dermatitis crónica que necesita de unos medicamentos costosos Llevo comprando el Arribón que es costoso cuesta más o menos 150 mil pesos el Arribel también se cuesta 150 mil pesos son 300 mil pesos sin contar del Montelucas que también tiene otro que es granulado y cuesta 250 mil pesos A pesar de haber interpuesto tutelas y derechos de petición su EPS no le entrega los medicamentos que necesita su niño A lo último yo dije no ya no más y voy a llevar la negación y lo coloqué en el juzgado fui por el allá a Comeba me dieron la autorización pero hasta la fecha que me dieron la autorización fue en febrero y hasta ahorita no me han dado nada más Por su parte Comeba aseguró que el área jurídica está analizando la sentencia del juzgado para darle respuesta a la usuaria Y espere después de comerciales América quedó eliminado de la fase de cuartos de final al caer esta mañana frente a Medellín tres goles por uno Ya regresamos La felicidad de ahorrar la vives en el Super Madrugón Te esperamos mañana sábado 5 de mayo hasta las 10 de la mañana y encuentra muchísimos productos para disfrutar ahorrando Super Inter somos parte de ti Señor ciudadano ayúdale al país a controlar las entidades sin ánimo de lucro ESAL Haga los comentarios sobre el comportamiento de estas entidades Conozca cómo hacerlo en www.dian.gov.co Este 17 y 18 de mayo la Universidad Autónoma de Occidente desarrollará el Seminario Comunicación Estratégica con un experto internacional y dos expertos locales en marca Relaciones Públicas y Entornos Digitales Cupos Limitados Informes 318-8000 Extensión 14113 Siempre nos dijeron que la vida es para ser felices Lo puedes entender cuando estás en una de las playas más lindas del mundo Porque la vida es eso que pasa en Aruba Necesitas Aruba Hemos construido y mejorado 1112 escenarios deportivos en todo el país con una inversión sin precedentes Y en estos 8 años logramos el número de medallas más alto de nuestra historia Cumplimos Hace más de 60 años nació un secreto en nuestras tierras antioqueñas El secreto del campo del comino la pimienta la cúrcuma el achiote y el ajo del campo que mezclados de una manera única se convierten en la magia de triquizar El secreto que hace que todo quede con ese sabor que tanto nos gusta El secreto que hace que cocinar sea realmente muy fácil Un secreto que compartimos contigo cuando le pones a tus platos Triguisar y la gran cocina Triguisar y la gran cocina La magia de nuestro sabor Prepárate para el regalo de mamá Compra un jean levantacola Salomé y lleva el otro gratis 2x1 paga 1 y lleva 2 Faja Salomé consiente a mamá Tenemos que impulsar nuestra pasión en la cancha Vos vas a tanquear 7000 en moto o 30.000 si venís en un vehículo Recibís el código Lo escribís en impulsamostupasión.com y a cambio te podés ganar un televisor de 43 pulgadas una moto o un moral toto Es un sorteo cada semana Mirá acá tenés tu código Prepárate para el regalo de mamá Compra un jean levantacola Salomé y lleva el otro gratis 2x1 paga 1 y lleva 2 Faja Salomé consiente a mamá ¿Para qué sirve el poder? El poder sirve para darle valor a los demás Conocer la verdad Diseñar diferentes soluciones para un problema Entender los movimientos del mundo Producir energías limpias Transformar vidas Contar nuestras propias historias Hacer que nos movamos cada vez mejor Crear ideas que impacten mercados El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites Descubre tu comunicador tu ingeniero tu administrador tu diseñador Universidad Autónoma de Occidente Descubre tu poder Compadres Ya se inició el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aptosa y la brucelosis bovina Recuerden no puede quedar ningún animal sin vacunar porque ponen en riesgo mi finquita No bajemos la guardia contra la aptosa Todos comprometidos con la sanidad animal de Colombia y el comercio internacional de la ganadería colombiana En Movistar si un hincha se pone la camiseta de la selección se convierte en un jugador más Llévatela gratis activando un plan full lugar full bacano en Movistar Estás en grado 11 Prepárate para las pruebas de Litfel Saber 11 y pasa de una a la universidad Preuniversitario Formarte Llámanos al 380-8910 380-8910 Estás en grado 11 Prepárate para las pruebas de Litfel Saber 11 y pasa de una a la universidad Preuniversitario Formarte Llámanos al 380-8910 380-8910 Hola que tal Bienvenido a los deportes en 90 minutos Crónica de una muerte anunciada América eliminado de toda posibilidad de ingresar a los mata-mata Esta no es la noticia La noticia es que América ya comenzó a reforzarse a traer jugadores Además que está confirmado Felicio para el próximo semestre Entre otras cosas a Felicio no le ha ido tan mal pero los números de América han sido terribles En los primeros 45 minutos jugados anoche en el estadio Atanasio Girardot Los Rojos vieron caer al minuto 15 su arco con el gol de tiro libre de Jairo Moreno Luego sobre el minuto 37 Daniel Cataño amplió la ventaja para el poderoso de la montaña El segundo periodo solo disputó dos minutos por el fuerte aguacero y los rayos que ocasionaron la suspensión del juego En la reanudación América logró el descuento con Cristian Martínez Borja y Germán Ezequiel Cano concretó el 3-1 final y la eliminación escarlata Jugando en la cancha de Atanasio Girardot de 2002 a la fecha Medellín y América acumulan 13 partidos con 5 victorias para cada uno y 3 empates América que cerrará la liga ante la equidad este domingo confirma su primera contratación para el segundo semestre el volante argentino Cristian Marcelo Álvarez de 28 años quien se formó en Boca Juniors jugó en Old Boys en Chile militó en Deportes Antofagasta y Palestino y en Colombia hizo parte del Cúcuta Deportivo en 2017 Guste o no América depende de Cristian Martínez Borja ahora hablamos del Deportivo Cali dos enfrentamientos pero supremamente delicados tiene el equipo verde y blanco frente a Pasto y después tiene que ir a Montevideo para jugar frente a Danubio con lo de Danubio pues el cuadro verde y blanco ya tiene una posibilidad grande que ganó tres goles por cero pero con Pasto la situación no está tan fácil como lo está viendo el propio cuerpo técnico del cuadro Deportivo Cali al punto de que Peluso va a ir a Montevideo y va a mandar a otras personas que dirijan el equipo verde y blanco en Pasto mañana estarán viajando a Montevideo un grupo que es el grupo titular mientras que Pasto estará el grupo alterno esperemos que el equipo verde y blanco saque el resultado que se necesita ahora en el capítulo 15 de la sandía que fue ayer buenísimo Edison el Guigo Mafla Walter Escobar estuvieron presentes este es el sumo de la sandía en la sandía estuvo el Guigo Mafla y reveló la clave para salir de la crisis de resultados para el Deportivo Cali dedicado solamente a entrenar y mirarse las caras y decirse las verdades yo creo que es lo más importante y blindarse entre ellos Walter Escobar afirmó cuál es la situación de algunos jugadores en el Deportivo Cali y si hay algunos jugadores que el técnico Peluso no ha tenido en cuenta es porque ya compró en su ciclo Edison Mafla compartió también su perspectiva acerca de la situación de la América el hincha sabe que hubo problemas internos y hoy en día se ven los resultados de que no se clasifica y tiene que tener cuidado porque América empieza a perder puntos y empieza el fantasma nuevamente del descenso por último el Potro Escobar dijo cuál es el deber ser del jugador obviamente que uno trabaja es para ganar dinero pero tiene que tener la convicción de entregarle algo recíproco a ese dinero que se están pagando La Sandía Debate todos los jueves a las 7 de la noche por www.90minutos.co hasta aquí este primer bloque deportivo porque en la segunda media hora de 90 minutos volveremos con más deportes recuerde si usted no tiene algo bueno que decir de alguien mejor guarde silencio y después de comerciales como la celebración de cumpleaños viene Silvestre Dangón a Cali eso estará buenísimo compartirá escenario con la hermosa Gracie Rendón y otros cantantes Gracie Rendón estará en Cali Señor Ciudadano ayúdele al país a controlar las entidades sin ánimo de lucro ESAL haga los comentarios sobre el comportamiento de estas entidades conozca cómo hacerlo en www.dian.gov.co en época de inscripción y sin plata para la matrícula de su hijo no se estrese porque una educación de calidad si se puede en la Universidad Autónoma de Occidente le financiamos el valor del semestre con un crédito a corto plazo ICTEX y convenios con entidades bancarias más información PBX 318-8000 extensión 1190 Orlando Marmolejo la mejor empresa de alquiler y venta de vestidos para toda ocasión Sede Sur Autopista Sur con carrera 65 esquina Sede Norte Calle 23 de Norte 4N61 Teléfono 668-2010 En Movistar si un hincha se pone la camiseta de la selección se convierte en un jugador más llévatela gratis activando un plan full lugar full bacano en Movistar Perdí a mi esposo a mi hijo y a un hijastro Para qué y en la vida antes tocaba tenerle miedo a todo trabajar en cosas ilícitas fue una vida muy difícil Luego entonces que había un proyecto de palma desde ahí para acá nos ha ido súper bien Ya tenemos transporte y medio la motico y el carro No somos obreros ni nada de eso nosotros somos empresarios ya porque es que la palma es lo mejor que podemos tener nosotros acá en el Catatumbo Para qué sirve el poder El poder sirve para darle valor a los demás conocer la verdad diseñar diferentes soluciones para un problema entender los movimientos del mundo producir energías limpias transformar vidas contar nuestras propias historias hacer que nos movamos cada vez mejor crear ideas que impacten mercados El poder sirve para descubrir que la imaginación y la creatividad no tienen límites Descubre tu comunicador tu ingeniero tu administrador tu diseñador Universidad Autónoma de Occidente Descubre tu poder Somos los soldados del ejército nacional hombres y mujeres cargados de patria honor y lealtad en nuestro aniversario seguimos desplegándonos como valientes guerreros protegiendo asegurando y construyendo el futuro de cada uno de los colombianos por eso juramos ser siempre sus héroes los de su familia y los de esta gran nación Héroes Multimisión Ejército Nacional Tomémonos un tinto seamos amigos Café Águila Roja Calidad Certificada Hay un lugar que todos los colombianos tenemos en común un lugar donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas donde nuestros sueños se pueden lograr y la esperanza se puede recuperar un lugar para todos llamado futuro el futuro es de todos y juntos lo vamos a construir Publicidad Política Pagada Bienvenidos a nuestra sección de entretenimiento este domingo estamos de estreno en Telepacífico con una nueva serie se trata de Labels una producción transmedia basada en la vivencia de la comunidad LGTBI Anoche se llevó a cabo el lanzamiento para medios de la serie Labels una producción desarrollada en formato cinematográfico que narra las vivencias de una comunidad que ha sido estigmatizada Lo que buscamos precisamente con esta serie es generar un poco de borrar un poco el imaginario que existe en la gente al marcar con una etiqueta a una persona una etiqueta es una palabra muy pequeña para definir a alguien lo que busca Labels es mostrar dramas mostrar situaciones que a la vez sean transversales a toda la sociedad los problemas que van a vivir nuestros personajes son los mismos problemas que vive cualquier ser humano La temática del primer capítulo que se emitirá este domingo a las 10 de la noche está relacionada con los retos que tienen que afrontar los jóvenes transgénero Nunca he actuado nunca he participado en algo así ni he estudiado actuación nada Mi personaje es Alejo en el primer capítulo es un personaje muy romántico un personaje que se enamora de una mujer un poquito que trata como de alejarlo pero al final pues vamos a ver qué pasa La serie tendrá un componente transmedia y podrá ser vista a través de la pantalla de Telepacífico vía web y en las redes sociales del canal Cali fue la ciudad escogida por Silvestre Angon para celebrar su cumpleaños El cantante vallenato compartirá escenario con diferentes artistas entre ellos la hermosa Gracie Rendón El próximo 12 de mayo llega Silvestre Angon a Cali a celebrar su cumpleaños número 38 quien recientemente anunció el nombre de su nuevo álbum Esto es Vida Junto a él estarán Sebastián Yatra y el mexicano Cristian Nodal ganador de tres premios Billboard a la música latina Y por último llegan los artistas caleños Mike Bahía y Gracie Rendón quienes lograron ser tendencia en YouTube por su colaboración en su tema titulado Amantes La idea es que todo Cali logre cantarle unido el cumpleaños a Silvestre él está muy motivado le encanta la ciudad y de verdad quiere venir a disfrutarlo su cumpleaños acá en Cali Si desean asistir a este evento ingresen a nuestra cuenta de Twitter arroba en noti90 con el numeral 90 te invita suban un video interpretando cualquier sencillo de alguno de los artistas Y seguimos con más información de entretenimiento aquí en 90 minutos Ya están abiertas las convocatorias para la participación de escuelas de salsa en el Salsódromo 2018 Así lo comunicó Corfe Cali al compartir el reglamento junto a los formularios que deben de tener en cuenta estas escuelas de la ciudad de Cali La selección será los días sábado 7 y domingo 8 de julio en el Coliseo del Pueblo con audiciones de 5 minutos aproximadamente Para aquellos interesados en acceder a más información pueden ingresar a la página www.corfecali.com.co Gracias a Valentina y a Ana por toda la información de entretenimiento y ahora los dejamos con la más completa agenda cultural de la ciudad porque en Cali sí hay para hacer Hola, bienvenido los saludo hoy desde Salsa Viva y Tango Vivo Escuela de Danzas Les cuento que su espectáculo En Sálsate se presenta esta noche en el Teatro Municipal y en esta ocasión será un evento abierto a toda la familia Los detalles se los tenemos a continuación Estaremos desde las 8 de la noche con más de 80 artistas en escena orquesta en vivo y un repertorio maravilloso de bailes del Caribe en nuestro espectáculo Euphoria un tributo a Héctor Lavos lo mejor de la salsa caleña Nos vemos esta noche en el Teatro en Sálsate Este viernes y sábado y la próxima semana Cali Teatro presenta Romeo y Julieta a las 7 y media de la noche para mayor información 893 87 90 te esperamos Este sábado 5 de mayo el Jardín de la Discordia del Teatro Fundación Teatral del Artista es una historia que trata de la naturaleza de la amistad igualmente vamos a estar presentándonos en Lima, Perú es un gusto esperarlos aquí en el Teatro Salamandra a las 6 y 30 el 5 de mayo Me despido por hoy como siempre invitándolos aquí en Si hay para hacer los espero sin falta y muy puntuales nos vemos Gracias Marta y hasta aquí nuestra emisión por el canal regional Telepacífico pero recuerden que desde este mismo momento seguimos conectados por el ecosistema digital del servicio informativo porque Gigi 90 minutos está en ti y está en todas partes y porque si hay para hacer así que invitamos también a los televidentes de Telepacífico a que vayan inmediatamente a www.90minutos.co www.wowplay.co o a través de Facebook Live o Twitter ya saben serán bienvenidos a 30 minutos de más información y análisis al estilo 90 minutos feliz fin de semana ¡Gracias! Bienvenidos a 30 minutos más de información y análisis al estilo de 90 minutos transmitido desde su ecosistema digital Los dejo ahora con el recuento de lo que ha sido noticia en el sistema informativo y la presentación de nuestros temas de esta segunda media hora de emisión Niños de entre 12 y 17 años de jamundino van al colegio por raspar hoja de coca 91 mil obligaciones entre comparendos e impuesto vehicular no pagado prescribieron y no serán cobradas Un hombre murió al caer de una obra en la que trabajaba sin ningún tipo de seguridad social Familiares denuncian que la empresa que lo contrató no les quiere responder Una madre busca a través de acciones judiciales que su EPS le cumpla con la entrega de una serie de medicamentos que necesita su pequeño hijo Y en deportes América quedó eliminado de la fase de cuartos de final al perder con Medellín 3 por 1 Y espere más adelante en este segundo segmento de 90 minutos el desarrollo de nuestra noticia del día relacionada con la inseguridad que denuncian los usuarios en las estaciones del Mío Para esto hablaremos con Johnny Chavarro experto en seguridad Iniciamos entonces con nuestras noticias Conocimos el caso de una madre que dio a luz en el hospital universitario del Valle pero su bebé adquirió una bacteria en la UCI y ahora se debate entre la vida y la muerte La mujer pide que la autoricen una cirugía que se requiere con urgencia Cuenta Vanessa Ruiz que debido a que en su embarazo le dio preeclampsia su bebé tuvo que nacer prematuro y que mientras se recuperaba en el hospital universitario del Valle se complicó Su proceso al principio fue bien nomás necesitaba engordar y madurar pulmones pero pues adquirió en el hospital una sexis bacteriana la cual a él lo perjudicó bastante comprometió varios órganos sobre todo el del corazón que es el que nos tiene en ese momento en un estado crítico pues le abrió un ductus y ese ductus tienen que cerrárselo Vanessa asegura que su VPS CoSalud no le quiere autorizar ni el traslado a una clínica de nivel 4 ni la cirugía que su bebé requiere urgente El hospital no me ofrece la cirugía porque ellos no cuentan con el personal con el cirujano cardiovascular para bebés CoSalud no me quiere autorizar el traslado al niño en Banaco y eso es lo que estoy necesitando que me hagan el favor y me ayuden con el traslado en Banaco porque necesitamos hacerle la cirugía lo antes posible rápido urgente porque ya el niño está bastante delicado El caso ya está en manos de la Defensoría del Paciente quienes aseguraron que ya están gestionando la cirugía cardiovascular que el bebé necesita Y las autoridades de Palmira conminaron al INPEC para que revise con lupa los beneficios de casa por cárcel tras llevar a cabo una inspección aleatoria en la que confirmaron que varios detenidos no se encontraban en sus hogares Las autoridades se dieron a la tarea en Palmira de visitar puerta a puerta aquellas personas que gozan del beneficio de casa por cárcel Al azar visitaron las viviendas de 10 personas con detención domiciliaria Encontramos que del 100% de las visitas realizadas el 70% de las personas visitadas no se encuentran han cambiado de domicilio o simplemente dan una dirección errada Las autoridades creen que delitos como hurtos callejeros siguen aumentando en las zonas donde residen los delincuentes que tienen el beneficio de vigilancia electrónica o prisión domiciliaria Las autoridades de Palmira le solicitarán al INPEC revocar los beneficios de prisión domiciliaria a delincuentes que no se encontraron en sus casas a la hora de la inspección Recopilando toda esta información vamos a presentar un informe bien sustentado ante el INPEC para que el INPEC pueda presentarlo ante los juzgados efectivamente debemos demostrar que estas personas no están cumpliendo con la medida entonces que estos beneficios hasta donde es viable darle esos beneficios a algunas personas Las autoridades intentan ubicar a una pareja que quedó grabada en video cuando asaltan a una transeúnte en el norte de la capital del Valle En las imágenes el hombre se baja de una motocicleta y aborda a una mujer para arrebatarle un maletín que portaba la víctima en ese momento El hecho delincuencial ocurrió en el barrio La Rivera segunda etapa Increíble Y la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro estuvo en la autónoma y habló con los estudiantes entre otros temas sobre sus propuestas en materia de empoderamiento de la mujer y atención a la problemática de la violencia juvenil La candidata a la vicepresidencia del Movimiento Colombia Humana hizo énfasis en trabajar en pro de la mujer que sigue siendo víctima del maltrato Cali es una de las ciudades en América Latina que tiene el mayor número de feminicidios tiene una alta tasa de violencia intrafamiliar y eso hay que enfrentarlo porque las leyes nos protegen a las mujeres necesitamos una fiscalía que no sea condescendiente con lo que ocurre con las distintas formas de violencia y en especial con las violencias de género Además se refirió a la tarea que tienen los gobiernos frente a la problemática de la delincuencia juvenil Queremos transitar hacia la jornada única o sea la mejor oportunidad para estos jóvenes es la jornada única porque no son ellos los delincuentes los delincuentes están tras de ellos los usan como carnada y eso no hay que arrebatarles a las grandes bandas criminales a los jóvenes y por supuesto poner a operar un sistema que nunca ha operado en Colombia que es el sistema de responsabilidad penal adolescente Por último dijo que piensa y siente que nunca traicionó a su partido La primera llamada en la noche después de mi inscripción fue de Antanas Mocus entonces si Antanas hubiera sentido algo no me hubiera llamado él sabe que estoy haciendo una tarea y que estoy profundizando muchas de las cosas que hicimos con él de cuidar la vida de cuidar los recursos de priorizar la educación de priorizar la paz eso es lo que estoy haciendo acá Los caleños podrán conocer de primera mano las últimas tendencias en acabados decoración y la oferta inmobiliaria en Constrogar un evento promovido por FENALCO que tendrá lugar este fin de semana A partir de hoy en el sur de Cali los asistentes a este evento podrán conocer de las nuevas ofertas en vivienda Un evento donde tenemos proyectos de vivienda nueva y usada aparte tenemos financiación entonces si tú vienes a conseguir el proyecto también la financiación Podrán apreciar las nuevas tendencias en decoración para el hogar Todas las empresas de decoración acabados también todo el tema de construcción sostenible que esto pues ahora es muy importante que la gente pues lo sepa y lo aprenda y sepa que en el Valle del Cauca tenemos empresas que hacen unas cosas maravillosas La entrada es gratuita en el Centro de Eventos Verde Arena en Pancé hasta el próximo domingo Ahora los dejo con los indicadores económicos del día con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente La tasa representativa del mercado cierra la semana al alza Hoy se cotiza 2.857 pesos con 85 centavos Por su parte la venta del dólar en casas de cambio mantiene su tendencia estable Hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.730 El precio internacional del café bajó Hoy se cotiza en un dólar con 43 centavos la libra El euro cierra la semana al alza Hoy se cotiza a 3.420 pesos La UR mantiene su tendencia al alza Hoy se cotiza 257 pesos con 36 centavos El precio del petróleo WTI cierra la semana con tendencia al alza Hoy se cotiza en 68 dólares con 66 centavos El precio internacional del azúcar subió Hoy se cotiza en 11,74 centavos de dólar la libra Esta es la noticia del día Como vimos en el primer segmento nuestra noticia del día es sobre las denuncias que los usuarios hacen según ellos por la inseguridad de las que son víctimas dentro de las estaciones del Mío Las autoridades aseguran que hay 300 policías en las 30 estaciones del sistema masivo que hay en Cali sin embargo señalan que los delincuentes se camuflan entre los usuarios para cometer delitos como hurto a celulares relojes billeteras y accesorios que llevan los pasajeros se han logrado desarticular varias estructuras que se dedican a estos delitos sin embargo piden a la ciudadanía tener precaución a la hora de abordar el sistema masivo Estar muy pendiente de sus elementos que los tengan a la mano no los descuiden porque hay veces hay una persona que de pronto deja una maleta un elemento y ya cuando regresa no la encuentra De acuerdo con la Liga de Estudiantes de Usuarios Mío a diario se reportan entre 10 y 15 robos en las diferentes estaciones del masivo hurtos que son cometidos principalmente en horas pico y estaciones que carecen de vigilancia Claudia Rueda es estudiante universitaria y es usuaria del sistema masivo ella es una de las víctimas de los robos que se presentan a diario a Claudia un hombre armado que ingresó cuando el articulado estaba haciendo su parada de rutina en la estación Meléndez le arrebató su teléfono móvil subió un tipo aproximadamente 25 años de raza negra y entonces pues él me vio con el celular en la mano cuando se abrieron las puertas en la estación de Meléndez me intimidó con arma de fuego en las costillas me dijo que le pasara el celular y pues yo de cierta manera me opuse entonces él logró arrebatármelo y pues se salió las autoridades aseguran que están realizando trabajo de inteligencia y hombres encubiertos tratan de desmantelar estas estructuras además piden a la ciudadanía que por menor que sea el delito denuncien para poder atacar el problema de raíz ahora es tiempo de análisis aquí en 90 minutos para eso nos acompaña hoy Johnny Chavarro es experto en seguridad Johnny muchas gracias por asistir al llamado de 90 minutos para hablar de este tema de seguridad en el mío Buenas tardes Ángela muchas gracias a ustedes por la invitación bueno básicamente lo que tenemos que revisar en el tema de la seguridad es que nosotros debemos estar en el tema de prevención debemos estar muy atentos al entorno a las personas que nos rodean si vemos que una persona es sospechosa para nosotros pues debemos evitar tener contacto físico con ellos básicamente lo que se edita con el contacto físico es que ellos se acerquen a nosotros si nos hagan el tema del cosquilleo por otro lado es importante no hablar con personas extrañas no recibir objetos ni alimentos ya que pues eso es un tema de distracción que nos puede convertir en víctima de estos hurtos también es importante mirar que en el momento en que nos empujen sintamos un golpe o un movimiento físico muy fuerte identifiquemos nuestros bolsillos para poder revisar que tenemos nuestras pertenencias ahí listo también es importante saber cómo actúan los delincuentes cuando hay multitudes por ejemplo qué nos puede decir usted al respecto bueno normalmente ellos identifican las víctimas nosotros lo que le recomendamos a las personas es evitar llevar todas sus joyas relojes celulares y contar dinero en público ya cuando ellos los identifican buscan la aglomeración de personas el contacto físico digamos que es el objetivo principal de ellos porque ese es el momento en el cual ellos hacen su ilícito bueno y cómo debe reaccionar una persona que está siendo en ese momento víctima de robo bueno realmente debemos de mantener la calma debemos tener en cuenta que si nuestra vida o nuestra integridad corre peligro debemos entregar todo lo que nos estén pidiendo no hay ningún elemento de valor que nosotros tengamos que se pueda comparar con el valor de nuestra vida y nuestra integridad física lo entregamos y ya cuando estemos fuera de peligro si deberíamos llamar al 1 3 o el cuadrante más cercano para que ellos hagan su procedimiento muy bien y usted nos podría decir de pronto cuáles son pueden ser las zonas de riesgo que hay dentro de las estaciones del mío bueno realmente zonas de riesgo son todas nosotros lo que hacemos es potencializar la oportunidad de ladrón cuando llegamos al sistema masivo hablando por teléfono contando dinero sentando nuestras joyas lo que hacemos es potencializando una oportunidad de hurto entonces todo tiene que empezar desde la prevención nosotros hemos que prevenir que el ladrón nos vea a nosotros como una posible víctima bueno considera usted que de pronto es muy arriesgado mucha gente lo hace sacar las pertenencias la gente se pone a hablar por celular se pone a chatear se ponen a escuchar música cree que eso son cosas de riesgo para poder ser en un momento atracados a ver Angela lamentablemente la inseguridad que estamos viviendo en la ciudad me hace decirte que sí es muy arriesgado un ejemplo muy sencillo si vamos 15 personas en un transporte masivo y hay una con el celular esa persona es la primera víctima potencial para el ladrón es dar papaya como se dice como se dice popularmente es dar papaya entonces ellos van a identificar a lo fácil si te ven con el celular si te ven contando dinero si te ven con tu cadena pues eres la primera víctima a la cual ellos van a abordar otra de las de las maneras como ellos actúan también es el cosquilleo como cuidar nuestras pertenencias los maletines las billeteras que no nos lo vayan a abrir bueno nosotros recomendamos no hacer uso de los bolsillos traseros de nuestros pantalones si vas a estar en un sitio donde hay aglomeración de personas debes sacar tu billetera ponerla adelante no guardes el celular nada en los bolsillos traseros los maletines siempre deben ser portados en la parte de acá del pecho que tengamos el campo visual para poderlos estar controlando permanentemente bueno y para finalizar ¿qué solución podría tomarse para evitar los hurtos en el mío tanto de fuerza pública como también de los usuarios? bueno tú has dicho algo muy importante básicamente es un trabajo entre la comunidad y la policía nacional yo sé que la policía está haciendo una serie de operativos que está logrando mitigar este delito pero nosotros como comunidad debemos apoyar ese trabajo de policía como en la prevención nos llevemos objetos de valor no los expongamos al público y si en algún momento estamos viendo que una persona está siendo víctima del cosquilleo es importante poder denunciar en el momento para poder evitar que este flagelo nos siga azotando Johnny le agradecemos mucho por haber venido acá hasta el set de 90 minutos habernos explicado todo esto que la gente tenga en cuenta que tenemos que trabajar en la prevención muy bien muchísimas gracias bueno está muy bien y a propósito de nuestra noticia del día los cabildantes caleños arreciaron sus críticas contra la acción de las autoridades para prevenir los delitos dentro de las estaciones del sistema masivo concejales consultados por 90 minutos concuerdan que la seguridad que existe dentro del sistema y en los alrededores de las estaciones del mío es precaria esto ante la demanda de pasajeros con la que cuenta este servicio de transporte señalan que las estaciones y los entornos se han convertido en los lugares predilectos de los delincuentes para cometer sus delitos se apresuraron en los compromisos que se adquirieron con la ciudadanía garantizar la seguridad en los buses en las estaciones garantizarle a los usuarios la seguridad era algo complejo hoy no están en todas las estaciones hoy no están en los recorridos de los buses la presencia se hace con guardas bachilleres piden al gobierno municipal replantear el convenio entre la policía y Metro Cali para la vigilancia en las estaciones del mío ya que la inseguridad aleja a los usuarios los clientes que necesita el sistema para sostenerse económicamente hay guardas bachilleres hay policías bachilleres hay verdaderos policías entonces cuál de ellos es el que está encargado de la seguridad en el mío para los concejales consultados la inseguridad en las estaciones del mío es una problemática que debe ser intervenida de urgencia ya que los ciudadanos además de ser robados terminan siendo heridos a manos de los delincuentes nuestro equipo de redes sociales ha compilado las opiniones de televidentes y usuarios digitales acerca de nuestro tema del día los robos en las estaciones del mío así que los dejo con Luis Mario Sánchez quien será el encargado de contarnos lo que opinan nuestros seguidores buenas tardes Ángela iniciamos con nuestra sección de opinión con un tema que ha encendido las alarmas entre las autoridades y la comunidad caleña por eso en nuestras redes sociales le preguntamos si usted cree que hay seguridad en las estaciones del mío de las 493 personas encuestadas el 7,7 el 8% piensa que sí mientras que el 93% restante considera lo contrario estuvimos en las calles porque 90 minutos queremos conocer usted que opina no hay seguridad los policías por ejemplo que están en el ahí como lo pasan muchas veces por el facebook están chateando o algo así no paran bolas yo siempre me he sentido segura y dentro del mío también jamás me ha pasado nada las estaciones no los que están adentro pero son bachilleres pero ellas bueno la seguridad y sobre todo que ya no andamos como con ese estrés que nos van a robar no para estos lados sí de aquí hacia el sur en el centro no la policía no alcanza a cubrir los problemas de seguridad finalizamos de policía de policía aprovechan para manosear a las mujeres Brian Delgado dice que Metro Cali la policía no ha logrado brindar seguridad a sus usuarios seguimos con más opiniones esta vez en twitter empezamos con Jennifer Lozada que opina que la seguridad en Cali se volvió una recocha por su parte Victoria Rocha señala que estos problemas se deben a que no hay una buena calidad en las estaciones Ronald García opina que no más robos no más homicidios queremos una Cali pacífica y cívica finalmente Carlos Torres dice que los auxiliares están de adorno y cuestiona la presencia de las autoridades en las estaciones hasta aquí nuestra sección de opinión recuerden seguir participando con el hashtag Opinio90 nos vemos más adelante con la información de entretenimiento en 90 te lo cuenta continuamos con más deportes en 90 minutos esta mañana porque ayer se fue una primera parte y esta mañana la otra América perdió tres goles por uno con el cuadro independiente de Medellín y quedó sin chance de clasificar a los ocho el cuadro escarlata en nuestro concepto hace rato estaba eliminado por eso colocó un equipo alterno pero como dejaron esos enfrentamientos entre Medellín y América todo esto en los números mandan aquí en 90 minutos con el juego entre Medellín y América el calendario de la liga quedó al día y ratificó a los equipos antioqueños en las primeras posiciones Nacional con 38 puntos Medellín 35 Tolima 32 Huila 30 y Cali 28 Patriotas también con 28 Caldas 27 y Junior Octavo con 27 puntos Millonarios 26 y Jaguars 25 el poderoso de la montaña es el equipo más efectivo de la liga con 32 goles seguido del Deportivo Cali con 26 Once Caldas 25 Atlético Nacional 22 y América 21 también el Medellín tiene al artillero de la liga Germán Ezequiel Cano con 10 anotaciones Omar Duarte del Huila Eder Farías de Alcaldas Iván Rivas de Patriotas y Cristian Martínez Borja de América con 8 anotaciones cada uno José Sán del Deportivo Cali con 7 goles y atención a esto porque Col Deporte realizará este viernes y sábado el Campeonato de Mujeres Líderes de Cali en el Acoparque del Río Pans ese sitio es espectacular allá están las mujeres más fuertes en cuanto al deporte y el liderazgo del Valle del Cauca todo esto y mucho más en el siguiente Panorama Regional La Di Mayor realizará este domingo el sorteo de los cuartos de final de la Liga Águila terminada la última jornada de la fase todos contra todos que cerrará con el partido entre Nacional y Leones a las 8 de la noche en el torneo de ascenso Atlético Fútbol Club jugará ante Fortaleza este lunes los dirigidos por Giovanni Hernández son cuartos de la tabla con 19 puntos por la jornada 13 Orso Marzo recibirá a Bogotá Fútbol Club mañana a las 4 de la tarde en Palmira el equipo vallecaucano se encuentra en la casilla 13 de la tabla con 13 puntos el partido será a las 4 de la tarde en el centroamericano de ajedrez que se realiza en Venezuela el palmirano Santiago Ávila de 13 años se consagró campeón en la categoría sub 18 el ajedrecista vallecaucano también alcanzó el título de maestro internacional en esta disciplina y seguimos brillando en el mundo los diferentes deportes porque en Francia en la copa mundial de kai surf el vallecaucano Juan Rodríguez se coronó sub campeón en la categoría freestyle todo esto y mucho más en el siguiente panorama internacional el técnico del Mónaco Leonardo Yardín confirmó que el delantero colombiano Radamel Falcao García no hará parte de la nómina del equipo que visitará el CAE en este domingo Falcao presenta un hematoma en el muslo derecho que sufrió en el último juego Mónaco pelea cupo a la liga de campeones en la liga española Barcelona y Real Madrid jugarán el clásico 238 en todas las competiciones este domingo por la fecha 36 los azulgranas acumulan tres clásicos sin ganar en casa Barcelona exhibirá su título de la liga y el Real Madrid su clasificación en la final de la liga de campeones en la Copa Libertadores la próxima semana y no olvide hay que sonreír es gratis Hola que tal bienvenidos a 90 te lo cuenta desde hoy hasta el 6 de mayo se llevará a cabo la sexta versión de la feria de emprendimiento Cali Innova una iniciativa que se convierte en una vitrina para exponer diferentes marcas de la región nuestra ciudad le sigue apostando al crecimiento económico de la región creando espacios como Cali Innova para exponer y potencializar el emprendimiento vallecaucano vamos a encontrar como les decía mucha motivación desde la programación neurolingüística para empresarios para que los asistentes conozcan un poco ese paso a paso de lo que hemos venido viviendo en esta sexta versión de Cali Innova se desarrolló la plataforma Marketplace con el fin de brindar herramientas de promoción y control en ventas online en esta versión vamos con la Marketplace y que vamos a hacer después entonces vamos a capacitarlos entonces la invitación es que siempre busquen cuál es su diferencial y qué es lo que usted tiene que hacer que va a enamorar a las personas que lo van a conocer la entrada de este evento será gratuita y contará con empresas expertas en moda calzado artesanía y cuidado personal Maluma está de estreno el cantante Paisa ya es tendencia en Youtube con dos nuevos temas uno de ellos hace parte de su próximo álbum Fain que será lanzado el próximo 18 de mayo Maluma sorprendió a sus seguidores esta mañana con la publicación de su nuevo tema Marinero el video cuenta con más de 400 mil visualizaciones en Youtube y revela una faceta del cantante nunca antes vista en vez de interpretar a un hombre rodeado de fiesta y sensualidad como sus seguidores le conocen refleja el desamor en medio de lamentos y licor el otro lanzamiento fue una colaboración junto a Wolfine el remix de la canción Bella el tema original se ha convertido en un éxito en plataformas digitales y se ha posicionado como la número uno en países latinos como México Uruguay Perú y Ecuador definitivamente los usuarios de las redes no perdonan el abuso de Photoshop luego de la lluvia de críticas que le llovieron a Gracie Rendón el turno ahora es para la top model Gigi Hadid quien aparece en la portada de Vogue Italia con un bronceado que le han cuestionado porque se nota muy artificial la norteamericana ya publicó su explicación en redes sociales y atención los aficionados a la reconocida saga galáctica Star Wars tienen una semana dedicada especialmente para ellos como homenaje a la cinta dirigida por George Lucas Cali se prepara a partir de hoy para celebrar el Star Wars Day con festivales charlas y encuentros en diferentes partes de la ciudad todas las actividades tienen entrada gratuita y se extenderá hasta este domingo 6 de mayo Luis Mario muchísimas gracias por la información del entretenimiento y hasta aquí llegamos nosotros con la emisión de Sistema Informativo de 90 Minutos a través de su ecosistema digital nosotros nos despedimos como siempre desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente la cita con ustedes es mañana a la una de la tarde por el canal regional Telepacífico desde la una y treinta por aquí en las diferentes plataformas el lunes Luis Mario el lunes porque el lunes es fin de semana y también a partir del lunes nos pueden acompañar en nuestra edición digital después de la una y media claro que sí que tengan un feliz fin de semana ¡Gracias! Gracias.